Cerca del año electoral. Vamos a ver, ¿cómo va evolucionando? ¿Tenemos algún mensaje? A ver, ¿qué dice? A ver, buenos días, dice Guillo Molina. Buen día, Pascual Carabajal. Buen día desde el Obelisco, dice Federico Van Mameren. De la audiencia. ¿Quién? Federico Van Mameren. ¿Lo ubicás? Federico no, no lo conozco. ¿No? No, no lo veo hace mucho. No, no, no. Por ahí pasaba a veces por acá atrás, pero ahora hace tiempo que no lo veo. Le mandamos un beso grande. Fito Soberón, también buen día, buen día. Desde Bahía Blanca, dice Alicia García. Gracias por informar, dice Marta Miroli, Flavia Allende, Pascual Carabajal, Norma Jiménez, Antonio Villafañe, Pablo Scarpe, a ver, Hilda de Tobar, dice, buenos días, soy de Córdoba, estoy en Tucumán. Qué grande, muchas gracias por visitarnos. Gabriel y Polo también. Esperamos que estés contenta con Tucumán, ¿eh? Sí. Y que vuelva, por supuesto. Que disfrute el calorcito. Claro. Sonny Rojas y María Uñate, saludos para todos ellos. Bueno, muchas gracias por visitarnos y por estar con nosotros, ¿eh? Bien. Vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema porque en las redes sociales advertimos una publicación de la Defensoría del Pueblo, muy preocupante, ¿no? Sí, muy preocupante y que nos da bronca, como tucumanos, como sociedad, ¿no? Y sí, porque es un nuevo intento de, presunto nuevo intento de estafa a un sector tan vulnerable como son los jubilados, ¿no? Sí, hace poquito, la semana pasada, hablábamos con el Defensor del Pueblo, con Fernando Juridebo, quien está acá ahora en nuestros estudios, en la redacción de la Gaceta, y entre otras cuestiones nos comentaba que estaban trabajando fuerte, asesorando gratuitamente para que los jubilados puedan acceder a la reparación histórica. ¿Te acordás, David? Exactamente, claro. Y había dado las cifras, inclusive, que muchos abuelos habían podido, mediante la asesoría que brindan en la Defensoría, acceder a este beneficio. Bueno, pero ahora hay algunos pícaros que se quieren aprovechar de los abuelos a partir de este trabajo que estaba haciendo la Defensoría. Buen día, Fernando Juridebo, ¿cómo está? Muy buenos días, realmente les agradezco. No, por favor. Y los escuchaba recién, y realmente por ahí uno no puede concebir que haya personas, digamos, que son tan inescrupulosos, tan sin sentimiento, ¿quién no tiene un abuelo, un jubilado, amigo en su casa, su abuelo? Uno siempre habla en primera persona y piensa en mi abuelo, en mi abuelo. Uno, seres que realmente hoy son tan vulnerables, no tan solo por su edad, porque eso le da hasta fortaleza, a veces, en sus conocimientos, sino en lo precario que están con el tema de lo que están cobrando. Claro, económico, sí. Ayer veía un programa donde estaban hablando de las estadísticas y cómo hoy casi todos los jubilados están en la línea de indigencia. Es decir, el jubilado cobra la mínima, según las estadísticas que da el gobierno, son indigentes. No es tan menos que pobres. Es decir, y todavía se prestan a hacer esta maniobra. Realmente, ruego a Dios que ahora con esta Navidad, que todo aquel que somos creyentes y el que no también, esta fiesta nos llena de esperanza, que los ilumine, Dios, y no hagan estas cosas. ¿En qué consistía esta maniobra específicamente? Nos preocupaba mucho porque primero fue un audio que llegó a un abogado nuestro diciendo una jubilada que le habían llamado y diciéndole que, como ella se había presentado con la reparación histórica, que había un problema con el trámite de ella y que debía ir de nuevo a tal banco. Le daban nombre de banco con su tarjeta para que ellos que eran de lanceles resuelvan. Por supuesto, esto no suena raro, inmediatamente, como tenemos un grupo, hoy en día con ustedes, con nosotros, yo no tanto, pero ustedes con los medios llegan. Los citamos a todos los abogados que hicieron reparación histórica por medio de la Defensoría, casi 36 abogados. Y le pedimos que, por favor, chequeen. Bueno, ahí sí entró ya la preocupación cuando cuatro, entre esos cuatro estaba la que había mandado la alerta, habían sido convocados de la misma manera. Entonces, inmediatamente decidimos hacer este comunicado, hemos pedido, los abogados nuestros empezaron a comunicarse con la gente porque tenían la base de datos, eso lo preocupaba. Claro, claro, ¿quién maneja los datos? Porque no era el boleo, ninguna era cualquiera. No, no, lo hablaban a la gente que estaba justamente aprobada la reparación histórica y que le estaban llegando a depositar. Y no hablaban a un celular, no, no, hablaban al fijo de la casa. Claro. Eran, digamos, los factores comunes en todo. Hablaban y hablaban, normalmente pedían hablar con un hijo o con un pariente. Y le decían, mira, capaz que no nos entiendan, tienen que ir. Pero, gracias a Dios, la primera que fue la que denunció, dijo que su hijo se había dado cuenta y le cortó. Por eso pedíamos que cuando haya dudas... Pero era una estafa bastante bien armada, digamos, lamentablemente. Lamentablemente, pero no era una, como vuelvo a decir, no es que el cuento del tío es el de la calle. Claro, claro, claro. ¿Y quién tiene acceso a esos datos? Y es algo increíble. Bueno, yo creo que tanto las redes de hoy están, digamos, por adelante que... O tiene que ser alguien que tenga acceso a esa información. Porque nosotros, no cualquiera tiene el acceso a esa información. Claro. Nosotros sabíamos de lo que hacíamos nosotros en la Defensoría, pero... Después la propia Alcés. Por eso, en el Alcés se ira la información. Claro. Pero yo hablé con Ponce, con el gerente con el cual tenemos la mejor de las relaciones. Y después les voy a dar una primicia a ustedes. Y hablé permanentemente y estaban muy preocupados. Y buscan de poner clave y de poner llave. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre, siempre esto, los grandes hackers han entrado hasta los... Siempre hay alguien que se aprovecha del sistema, claro. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, entraron a la base de datos de Estados Unidos. Era una locura. Entró al Pentágono, hackers, y entraban a los bancos. Por eso creo que pedimos que cualquier jubilado que haya hecho la reparación histórica, donde sea, cualquier abogado, que vaya a su abogado. La clave es que ningún abogado se los puede cambiar sin que decida el jubilado. Por lo tanto, si le dicen, mire, su abogado, no porque él es la única persona autorizada. Por supuesto. Que vaya, si en la Defensoría... O sea, ningún empleado de ninguna entidad, ninguna repartición se puede comunicar con el jubilado que ha iniciado mediante un abogado este trámite, solo el abogado. Solo el abogado de él y el ANSÉ, oficialmente, que lo citan al ANSÉ. Perfecto. Y yo quería, como decía, darle una primicia. Sí, a ver. Hoy en la Defensoría del Pueblo, en nuestra oficina de Balcarra 74, están conectando fibra óptica, que no había en la manzana. Fíjese, usted pasaba por el frente, no era... Hoy estamos conectando y desde el lunes vamos a hacer ANSÉ. Es decir, vamos a tener una delegación del ANSÉ en la Defensoría. ¿Qué tipo de servicios se van a poder hacer? En principio va a ser todo lo que sea reparación histórica y todo lo que sea pedido de turno para jubilaciones. Perfecto. Y los trámites van a ser selectivos primero, los primeros días como método de prueba. Y después, lo que estamos viendo con Ponce, es tener toda la... Porque no tan solo va a ser la Defensoría, va a venir un funcionario del ANSÉ. Claro. El sistema lo va a manejar, el aparato, los funcionarios del ANSÉ, un empleado. Y nosotros vamos a atender al público. Lo bueno es que ahí están los abogados. Es decir, el jubilado que venga a hacer no tiene que volver. Claro. Va a poder hacer el trámite en un solo lugar. Viene a la Defensoría y termina, hasta pone el dedo. Muy bueno, ¿eh? Hace el reconocimiento, el abogado está a la par de él, porque el abogado está ahí. Y es sin costo el trámite. Sin un peso de costo. No hay honorario, no hay gasto, no hay nada. Lo hacemos convencido de que yo agradezco a muchos abogados que no son de la Defensoría y se inscribieron en esta lista. Y cuando toca un jubilado para que no haya problema, hacemos un sorteo. Ellos mismos se ocupan de que si entran tres pedidos, no sorteo, sino se vaya tocando por orden. Claro, por el orden de... Rotativo. A los efectos de que todos los abogados, salvo que el jubilado llegue y diga, quiero tal abogado. Si no, lo hacemos para que sea ecuánime. Entonces, esos 36 abogados están permanentemente en contacto. Entonces, desde el lunes, en la sede de la Defensoría, quienes necesiten hacer la reparación, van a tener todo ahí. Van a poder buscar el abogado, iniciar el trámite, hay nomás la sede de la ANSES, y hacer todo el trámite ANSES y abogado en un solo lugar. En un solo lugar, que sería la Defensoría del Poder. ¿Nos recuerda cuántos jubilados habían hecho el trámite mediante la Defensoría? A hoy hay 6.570 abogados jubilados. Lo tengo muy claro porque el jueves voy a ir a dar un informe en la legislatura. Ah, va a ir finalmente el jueves. Gracias a Dios, me confirmaron que posiblemente sea antes de la última sesión, una extraordinaria. Y estamos trabajando fuerte con eso, puesto que, si bien es cierto, tengo que hacer un corte en el 17, quiero tener las cifras reales. Fíjense, en el 17 hicimos 1.720 hasta el 17. Al final del 18 hacemos 6.200 más o menos. Y luego ahora venimos avanzando. Todas estas son concluidas, porque hicimos más de 9.000. Realmente es muy bueno el trabajo. Nos sorprendemos cuando... Por ahí muchas veces no se puede hacer estadísticas porque las bases no son las mismas. Pero comparando el número de actuaciones y demás, fue exponencial el crecimiento de las actuaciones en la Defensoría. Por supuesto hubo casos excepcionales, esto de las tarifas, de las quitas de subsidios. A veces sí son excepcionales, que eso sí provocó este aumento. Usted, la última vez que había venido, nos había comentado que tenía muchas denuncias por deficiencias en el servicio de la SAT y que se iba a reunir con las autoridades. ¿Mantuvo esa reunión? ¿Qué respuestas tuvo? ¿Hay alguna solución? Y así, no tan solo me reuní con la SAT hace dos días, sino que le pedí al ERCEP y fue el ERCEP, que es el ente de control. Claro. Y de paso hicimos una mediación, en la cual participé y participaron mis mediadores, mis profesionales, con el barrio Seoc 3. Sí. Entonces aproveché la oportunidad, entonces los barrios, yo creo que queda en Villa 9 de Julio, donde ustedes son chiquitos, pero eso del matadero, digamos. Sí, claro. Hemos cubierto el tema que había habido una resolución a favor de los vecinos para que la SAT no cobre la totalidad de la boleta, ¿no? Como había una resolución, nos sentamos, ERCEP, Baratelli, presidente de la SAT, el profesor con todos los alumnos y nosotros. Sí, de la asesoría jurídica de la facultad de Derecho. Fueron varios vecinos. Y charlamos, charlamos, hicimos un acta y quedamos en volvernos a juntar y de ahí salió algo muy positivo, porque la SAT manifestó ya el comienzo de algunas obras y cómo lo viene haciendo. Por supuesto, siempre está el, como dicen, es el bill metal, el problema económico. Claro, sí, claro. Pero lo importante es que fueron mostrando cómo han trabajado en el barrio Congreso y secaron en el barrio Congreso y así, de a uno. Pero gracias a Dios y a esta gestión, de luego que se retiraron los del barrio muy conformes, el profesor, los alumnos, por el hecho de haberse sentado, porque no podían. Claro, por lo menos eso. Porque había sus razones, no eran parte, no eran afectados, bueno, pero estábamos viendo el tema y en esa mediación. Y lo bueno es después, en la reunión, tracamos dos temas con el ERCEP. Primero la SAT, que es el tema más preocupante. Y hay algo bueno porque ahora la SAT puede hacer obra. La SAT es una sociedad anónima del Estado con el sindicato, una SAPEM, y ahora puede hacer algunas obras porque está autorizado por esta nueva audiencia pública que hubo. Y lo segundo es la inversión que la provincia está haciendo, hace unos días compró equipo y estuvimos. Y ahora de nuevo el presupuesto, los legisladores aprobaron otra partida importante, que en millones parece mucho, pero en obras termina siendo también muy poquito. Pero lo bueno es que eso se está haciendo obra, no es lo suficiente, las quejas siguen siendo mayoritarias, los servicios no son los ideales, porque por ahí yo debo reconocer que en la luz se quejan por el precio, en el gas se queja la gente y con razón por el costo, pero no por el servicio. Claro. Acá hay el doble sentido, muchas veces. Claro, el precio del servicio. Controlamo. Y hablamos con el ERCEP, también una primicia para ustedes, el problema grave de la corta del subsidio de la luz, del corte, del subsidio... De la tarifa social. De la tarifa social de la luz a partir de enero. Gracias a Dios se está estudiando una forma y yo voy a esperar que sean ellos que la anuncien, pero por pedido nuestro nos van a hacer conocer antes, donde nosotros sugerimos una fórmula donde la provincia se haga cargo sobre todo de la gente que esté incluida en el registro de gente que tiene necesidad de base que insatisfecha, que la provincia se haga cargo, no digo los 160.000 de no poder, pero por lo menos la gran mayoría, que si no sería una hecatombe. Así que, bueno, la SAT necesita inversión, fueron muchos años de desinversión. Claro. Vemos que hacen esfuerzo y por ahí reman en dulce de leche, porque empiezan a trabajar en zona y todo lado. Todo lado, claro. Pero rogamos a Dios que con esto que el gobierno está apoyando, con esto de cambio de sistema, de factura, que también tuvimos problemas y también hubo quejas y va a seguir habiendo, tenemos un equipo técnico analizando boleta por boleta, no tan solo la que nos llevan, sino las nuestras. Claro, claro. La de los empleados, de la casa, de la hermana, del tío. Claro, claro. Estamos haciendo, porque vimos varias denuncias. Y, bueno, se está haciendo ese sistema y también se está haciendo creer, o creer, y Dios y la Virgen quiera, que se toque también a los sectores que eran incobrables y que sí pueden pagar. Por algo, o caso de clubes, barrios privados, o cantes. Por supuesto, claro. Que pueden pagar, que son mayor uso de agua. Y que el vulnerable y aquel que no pueda pagar, el agua hay que dar. Según. El agua tiene que ser servicio. Claro. Se está trabajando fuerte, va a haber, en los cambios siempre hay problemas, pero tengo mucha esperanza de que va a mejorar el sistema. Gracias, Juli Debo. Muchas gracias. Muy amable como sea. Buen día. Gracias. Muy amable. Hablábamos con el defensor del pueblo, varias cuestiones nos explicó. Reiteramos. Si tiene trámites de la reparación histórica, como bien lo decía Juli Debo, no tan solo en la defensoría, de cualquier índole, solo con su abogado. Con nadie más haga ningún tipo de trámite que los llame por teléfono, ni que nada. Están realizando llamados, tratando de estafar a los jubilados con este tema, así que mucho cuidado con ello. Claro, específicamente llaman, piden hablar con un familiar, de acuerdo como ha descripto el defensor del pueblo, el modus operandi. Llaman, piden hablar con un familiar y les explican que vayan con la tarjeta de débito a algún cajero específico y que se la entregue a un supuesto empleado de la ANSES. Esto no existe. No existe. Siempre ustedes hablen con su abogado y que él les indique si tienen que hacer algo o no. Y una novedad realmente muy auspicioso, este convenio de la defensoría con la ANSES a partir del lunes se va a convertir la defensoría del pueblo en una suerte de sucursal de la ANSES donde se va a poder hacer completo el trámite de la reparación histórica y también algunos otros trámites principalmente jubilatorios como pedir el turno para iniciar la jubilación, por ejemplo.